Son cuadrillas de temporeros venidas expresamente de la provincia de Jaén para la Vendimia en la Mancha. Sí, nosotros vamos a echar sobre unos 24 días este año. Y no está más, es una campaña ya bien. Tienen aquí más o menos entre 30 y 40 días según el año. Ellos vienen de un pueblo de Jaén de jodas. Familias enteras que pasan varias semanas en parcelas de viñedo en vaso. Muchos de ellos ya curtidos en la Vendimia. Llevo muchísimas, desde que tenía 16 años llevo vendimiando y no he parado. Todos los años venimos por aquí, por esta zona, por La Mancha, con cuadrillas muy grandes, muy buenas. Somos todos del mismo pueblo y nos llevamos muy bien. Recogen a Irene a mano en cuadrillas grandes una estampa que ya no resulta tan habitual en los viñedos manchegos. No, ya no se va viendo cosas de estas. Esta cuadrilla ya por esta zona, cuadrillas así grandes y más para viñan bajo. Ya queda con tantos otros y poquísima gente más. Unas labores de temporero que suelen continuar en otras regiones vinícolas. La Mancha, denominación de origen.